El Conadis, en coordinación con el Comité de Bastones Blancos del Club de Leones San Miguel, Distrito H4 Perú, donaron bastones blancos a 36 estudiantes con discapacidad visual del CEPRO Alcide Salomón Zorrilla. Bueno, muy contento y muy agradecido al Club de Leones porque la verdad que estos son mis ojos. Con esto me movilizo a donde tenga que ir. En sí soy una persona independiente y me movilizo a varios lugares y es una bendición la verdad. El bastón blanco significa mucho para nosotros. Es un timón. Es un timón para nosotros. Bueno, como persona invidente nosotros nos sentimos un poquito deprimidos y el bastón es como nuestro timón porque, bueno, en nuestro aporte público no nos respetan a nosotros. No nos respetan como persona invidente. Y este bastón significa mucho para nosotros. Estos bastones blancos les permitirá mejorar su calidad de vida independiente y su desplazamiento con mayor seguridad. La iniciativa de la entrega de bastones, bueno, acá en el Distrito H4, empezó en el 2005, que en una convención se nominó para que nosotros podamos hacer entrega de bastones a las personas de capacidad visual. Y la inquietud es de poder servir y poder ayudar. Y desde entonces, acá en el Distrito H4, ya son 17 años que estamos entregando bastones blancos, no solamente en Lima, el Callao, sino también en todo el Perú. Gracias al Comité de Leones, nuestros estudiantes han sido beneficiados, 36 alumnos con discapacidad visual han recibido lo que son los bastones blancos. Gracias a ellos, nuestros estudiantes tranquilamente van a poder movilizarse en el entorno del CEPRO, en las aulas. Y esto, pues, para ellos es fundamental. Sin un bastón, ellos no pueden trasladarse. De una u otra manera, que este apoyo social que vengan de instituciones privadas pueda, pues, aportar, ¿no?, en el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Debemos recordar que nadie está libre de tener una discapacidad, pero es importante que no dejemos de lado la sensibilidad e instar a instituciones públicas y privadas a unirse para realizar acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Tú también ponte en Moda Inclusión. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú